Bienvenidos una vez más al curso de pensamiento matemático y el día de hoy vamos a hablar sobre las inecuaciones. Las inecuaciones es muy igual por eso el nombre tiene un nombre similar a lo que son ecuaciones pero respecto a las inecuaciones ya tiene algo más, algo añadido que es por eso que yo lo quise agregar a este curso que es el hecho de ocupar la recta numérica para los valores que son posibles dentro de lo que es una especie de función que es algo que nosotros vamos a empezar ya a operar más adelante en matemática que son las posibilidades de que un número sea parte de una ecuación. Como mencioné en las ecuaciones de primer grado solamente hay una solución en las inecuaciones hay un número infinito de soluciones y esto se explica a través de una recta numérica vamos entonces una ecuación es una expresión que se cumple donde se usa donde se dice que a es mayor o igual estos son los signos que se puede ocupar es mayor a es mayor a b a es mayor o igual a b otro símbolo que se puede ocupar es que a es menor a b son dos expresiones numéricas o algebraicas donde se van a estar ocupando estos símbolos mayor o igual o menor o igual y esto es lo que nosotros podemos expresar esta equivalencia nos da una amplitud de números de valores que pueden entrar dentro de esta ecuación siempre y cuando esta ecuación este mayor o igual o menor o igual o menor o menor o igual siempre que este símbolo que está en medio se cumpla recordemos que en una ecuación a es igual a b siempre siempre que nosotros hallemos la solución correcta esto se va a cumplir siempre en nuestro caso a va a ser en este caso por ejemplo mayor a b siempre de que la incógnita el valor que nosotros encontremos cumpla un límite un límite de números de posibilidades vale y eso se ve a través de una recta numérica bueno vamos a ocupar un ejemplo bien básico que tenemos acá el ejemplo es 2x más 4 dice que es igual a 3x menos 9 bueno esta expresión es igual a me equivoco acá con la parte del medio dice que 2x más 4 dice que es mayor a 3x menos 9 2x más 4 es mayor que 3x menos 9 hay un número que hace que esto no se cumpla o que estos sean iguales hay que entender por ejemplo si x es 0 2 por 0 es 0 entonces aquí sería 4 4 es mayor y 3 por 0 es 0 menos 9 entonces sería acá menos 9 4 es mayor que menos 9 si esto se cumple 2 por 1 bueno yo voy eligiendo un número tal hasta que esto se vaya cumpliendo y va a haber un momento que esto no se va a cumplir para averiguar qué número es el límite de esto para que no se cumpla vamos a ocupar lo mismo que nosotros hicimos en ecuaciones de primer grado y qué es lo que se hace en álgebra que es dejar las letras con las letras y los números con los números en este caso vamos a dejar las letras con los números vemos que aquí este 3 es más grande que 2x entonces vamos a trabajar con el lado derecho de la expresión 3x vale este 2x van a pasar al otro lado como negativo menos 2x y aquí se cumple que 3 menos 2 es 1 sería 1x ¿cierto? no disculpen este dice 1x ¿ya? y aquí dice más 4 ¿ya? y este menos 9 ahora va a pasar positivo para acá más 9 y ahí sabemos que 4 más 9 es 13 entonces ya sabemos que este aquí esto está de más ¿cierto? x y este 1 va a pasar dividiendo entonces aquí va a ser aquí está multiplicando la x ¿cierto? este 1 por x ahora va a pasar dividiendo sería 13 dividido por 1 que nosotros mencionamos en la vez anterior que es igual a 13 ¿vale? entonces nosotros sabemos que nuestro límite nuestro x es 13 menos 9 acá ya acá sabemos acá hemos descubierto algo x es 13 ¿vale? este 13 es un límite es decir que si yo pongo 13 acá como incógnita esto se va a cumplir pero este valor que está acá va a dejar de existir como mayor o igual sino que se va a transformar o sea como mayor sino que se va a transformar en un igual si yo ocupo 13 como incógnita 2 por 13 más 4 y 3 por 13 menos 9 estas dos expresiones van a ser iguales por eso este 13 es el límite este 13 es el límite ahora en el ejemplo que yo tengo acá escrito que ya lo tengo adelantado un poco de antes ¿qué pasa si yo digo que 13 a ver que nuestra incógnita es 12 en este caso 12 si yo digo que x es 12 esto se sigue cumpliendo como ustedes ven acá 2 por 12 más 4 es 28 y 3 por 12 menos 9 es 27 por tanto esta abertura que dice que la expresión primera es mayor que la segunda se sigue cumpliendo siempre y cuando x es 12 si x es 13 ambas expresiones son iguales ahora ¿qué pasa si yo digo que x es 14? ya un número superior que al límite si yo digo que x es 14 nosotros vamos a tener esto nosotros vamos a tener que 32 y 33 eso va a ser nuestra respuesta y esta abertura que está mirando este cocodrilo como dice mi hijo está mirando hacia la izquierda ahora se va a dar vuelta y va a estar mirando hacia la derecha esto recordemos entonces que aquí ocupamos 14 ocupamos x igual a 12 ¿cierto? y el límite que es x igual a 13 que el 13 lo obtuvimos al despejar esta fórmula ¿cierto? esto se puede explicar a través de lo que es una recta numérica vamos allá vamos a ocupar una recta numérica ¿cierto? acá está el 0 por este tuc aquí está el 0 ¿cierto? y aquí están los negativos menos 1 acá está el menos 2 ¿cierto? ya vamos a suponer vamos a suponer ya que aquí está el 12 ¿vale? el 12 azul ¿cierto? el verde va a ser el 13 que va a ser nuestro límite aquí va a estar el 13 el límite que hace que estas dos expresiones sean iguales y a continuación vamos a ocupar el rosado por ejemplo para el 14 14 ¿cierto? ¿qué significa? la expresión la expresión principal que yo lo voy a subrayar con azul esta expresión 2x más 4 es mayor a 13x menos 9 significa y esto se escribe así significa que son todos los números hacia allá en este caso hacia allá hacia los negativos esta obertura que es como una pelotita vacía significa todos los números menos el 13 ¿vale? significa todos los números menos el 13 esta pelotita abierta significa sin tomar el 13 entonces el 12,9999 hace que esta función se cumpla que esta expresión izquierda sea mayor que la derecha si yo pongo acá es igual es mayor o igual yo puedo tomar el 13 como valor que es nuestro límite y esta pelotita se llena ¿vale? pero en este caso no es mayor igual sino que es es mayor por lo que tenemos nuestro caso acá es que todos los números que sean sin tomar el 13 pero cercano a 13 sirven dentro de nuestra inequación eso es la idea principal de una inequación dentro de una recta numérica no es tan difícil funciona exactamente igual que cualquier ecuación de primer grado solo que trae la complejidad de una recta que muchas veces nos pueden preguntar ¿cuál es la recta que representa tal expresión? acá tengo otro ejemplo más y aquí yo lo escribí con 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 la recta que yo les tengo acá también para explicar a mi hijo y nos dice a ver ya aquí lo voy a escribir mira me dice que 4m 4m más 2 es igual a m no puta dale con el igual dice es es menor que m más 8 esto tiene sentido porque va a haber un número que nosotros ocupemos que aunque sea negativo puede que sea un número negativo haga que esto no se cumpla que si no que sea se invierta este este menor a tanto puede que esto se invierta o que puede hay un número que haga que estos sean iguales si nosotros despejamos nuestra ecuación porque aquí ustedes pueden ver como lo hice acá mira acá ustedes pueden ver deje mira 4m y este m que está acá a la derecha lo pasé para acá a la izquierda como aquí está positivo lo pasé en negativo 4m menos m es 3m ¿cierto? y este 8 quedó solo y este más 2 va a pasar al lado derecho como menos 2 entonces 3m es menor a 6 ¿vale? yo paso este 3 ahora dividiendo el 6 6 dividido en 3 y diría que m es menor que 2 por lo cuanto m es menor que 2 y aquí está nuestra tabla m es menor que 2 significa que m no puede ser 2 por eso acá hay un círculo abierto puede ser cualquier número menor a 2 1 0 menos 1 un número negativo ahora supongamos que m para que ustedes vean m ahora va a ser 3 como modo de ejemplo como modo de ejemplo yo les voy a dar para que ustedes vean que esto se va a invertir 4 por 2 4 por 3 es 12 más 2 es 14 ¿cierto? aquí dice 3 3 3 más 8 es 11 como vemos ya no está así porque 14 es mayor a 11 y hemos al elegir un número en este caso ocupamos que m era igual a 3 como 3 es es un número mayor a 2 esta esta ecuación entre comillas la ecuación se invierte un ejemplo muy similar es que si yo hago que sea 2 que es nuestro límite nuestro límite dice que puede ser 2 o sea que nuestro límite es 2 cualquier número menor a 2 en este caso sin tomar el 2 si yo tomo el 2 estos van a ser iguales 4 más 2 más 8 es 10 y 2 más 8 es 10 y como vemos ahora nuestro símbolo que separa ambas expresiones van a ser iguales y esto se cumple 10 es igual a 10 entonces recordemos que dice que m es menor a 2 y esto representa que nuestra tabla de números acá está el 0 acá está el 1 acá está los negativos menos 1 aquí yo le voy a poner menos negativos hasta el infinito para que ustedes extiendan menos 2 acá está el 1 acá está el 2 acá está el 3 acá está el 4 y aquí están los positivos hasta el infinito ¿cierto? bueno m es menor que 2 y esto representa dentro de nuestro gráfico que es muy importante empezar a darnos cuenta que vamos a empezar a ocupar gráficos que m es todo esto que están acá sin tomar el 2 porque aquí no dice es menor o igual dice simplemente es menor sin tomar el 2 y nuestra m pueden ser todos estos números que están acá todos incluyendo incluso incluyendo al 1,99999999 9, 9, 9, 9, 9, 9, ¿cuántos 9 que nosotros queramos? Siempre y cuando nos sea un 2. Y esto se ocupa mucho más adelante en cálculo, en cálculo diferencial, cuando ustedes empiecen a ver límites, ¿ya? No les quiero enredar más nada con eso, pero esto es la clase de inequaciones. Más que nada para que ustedes vieran cómo funcionan las inequaciones, y a qué se refería, y más que nada para que vieran cómo nosotros ocupamos la tabla, nuestra línea recta, de valores, ¿vale? Así que eso, recordemos, y esto es muy ocupado más adelante, cuando yo digo es igual, a ver, a ver, cuando yo digo es menor a igual, por ejemplo, m, es menor a igual a 2, ¿cierto? Yo, acá está el 2, acá está el 0, ponte tú. Significa que si es igual o menor, yo puedo tomar el 2, y yo hago un círculo cerrado, de allá para allá, hasta allá, menor, todos los negativos, hasta allá, todos los menores que 2. De lo contrario, ponte tú que me diga, me diga que m es mayor o igual a 1. Ya, como dice mayor o igual, acá está el 0, acá está el 1, ¿cierto? Y yo puedo tomar, como dice mayor o igual, yo puedo tomar el 1, haciendo un círculo cerrado, y tomar todo para allá, todos esos valores. Recordemos. Ahora, si me dice que no, en vez que, no le pone igual, le dice m es mayor a 1. Entonces, yo tengo acá el 0, acá tengo el 1, ¿cierto? Allá está el positivo. Y yo, como dice, es mayor, estrictamente mayor, yo al 1, yo lo dejo abierto. Eso significa abierto. Y para allá. Más adelante, nosotros vamos a ocupar corchetes, que son los corchetes así cerrados, que son así, estos corchetes cerrados, así, abiertos también, y unas llaves para expresar este tipo de expresiones. ¿Qué números nosotros vamos a ocupar y qué números no? Que es bastante sencillo. Y bueno, esto fue la clase del día de hoy. Vamos a entrar ahora con lo que es geometría euclidiana o geometría plana. Más adelante. Chau, chau, chau. 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 Chau.